Nos vamos al mundial de fútbol Todo el mundo a jugar al fútbol Desde pequeño, jugando al balón, día tras día Ahí va Pocoyo, siempre entrenando para mejorar Sigue luchando y lo conseguirás Nos vamos al mundial de fútbol Todo el mundo a jugar al fútbol Vamos con Nina, que juega genial Entrenaremos para mejorar Hay que ir partido a partido a luchar Y no rendirse nunca hasta el final Nos vamos al mundial de fútbol Todo el mundo a jugar al fútbol Nos vamos al mundial de fútbol Todo el mundo a jugar al fútbol Nos vamos al mundial de fútbol Todo el mundo a jugar al fútbol Todo el mundo a jugar al fútbol Todo el mundo a jugar al fútbol